El cantante que está por acá con nosotros hoy, al compañero Cáceres, el cantante dos veces yo. Esa de la tierra que nosotros está por acá también, vino a vernos. Carlitos lo tiene nervioso, Cáceres. Es el chaldi que lo tiene nervioso. Bueno, vamos allá, con lo que quieran, Max. Vamos. Este tema que vamos a hacer ahora es para todas las personas enamoradas. O los que se han enamorado alguna vez en la vida. ¿Quién se ha enamorado aquí a ver? Todo el mundo. Recuerden que el amor solamente no es una pareja. Cuando alguien se enamora es difícil de olvidar, un amor que con ternura quisiera recuperar. Pero sé que ya es muy tarde y me tengo que marchar. Ojalá encuentres otro que ocupe mi lugar. Lo nuestro fue un fracaso y lo tienes que entender. Te deseo mucha suerte y que seas feliz con él. Pero eso sí, de nuevo te voy a decir que conmigo no se juega, yo te lo advertí. Porque tengo la pizza, soy el papi que te gusta a ti. Pero eso sí, de nuevo te voy a decir que conmigo no se juega, yo te lo advertí. Porque tengo la pizza y soy el papi que te gusta a ti. Y como dice el solo, pa' que se lo aprenda. Pero estoy enamorado, estoy enamorado, yo sigo enamorado de tus besos, tus virtudes, tu mirada. Pero ya el tiempo ha pasado y para mí ya tú no vales nada. Pero enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado. Y vamos a decirlo por tu bebé, por tu bebé, mira. Porque el amor es que te piachea, traigo la manzana en la cabeza. Traigo el amor que te va a gustar, así que apunta bien con la valleta y dispara. Con ese N la nueva batalla. Para la batalla. Y como dice el que es. Yo te lo dije, muchacha, yo te lo aprendí. Es que yo llevo la talla S.L., pero no es para ti. Yo te lo dije, yo te lo metí. Yo te lo metí, yo te lo metí. Yo te lo metí, yo te lo metí. Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza. Traigo el amor que te va a encargar, así que apunta bien con la valleta y dispara. Y dispara, y dispara. Yo te lo dije. 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 Yo te lo metí.